Los fanáticos de Reto 4 Elementos se quedaron con la boca abierta al escuchar una declaración de una de las presentadoras más carismáticas de la televisión mundial. La guapa Janet García fue cuestionada por sus compañeros en el programa Hoy sobre su interés en aparecer en Reto 4 Elementos. En el video Janet se muestra un tanto intranquila y emocionada por la pregunta. La chica más guapa del clima contestó, el público es el que decide. ¿Qué pasa si no aguanta unos confetis y grita para llamar la atención? No me imagino cómo va a ir a llamar la atención a Reto 4 Elementos. Sí, los comentarios con respecto a la posible participación de Janet García en Reto 4 Elementos se encuentran divididos. El polémico video apareció en Instagram hace nueve horas y ya reunió la sorprendente cantidad de 25.846 visualizaciones y una ola increíble de comentarios. Janet García es una de las presentadoras de hoy con mayor número de seguidores. Tan solo en su perfil de Instagram cuenta con más de un millón de fans alrededor del mundo. La fama de Janet García se debe a sus exactos pronósticos del clima cuando trabajaba en Monterrey y a su despampanante figura que ha dejado pasmado al mundo entero. Con información de programa hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.